Bienvenido al canal de modas, ropa en conjunto para siempre, ropa muy bonita para esta temporada 2020, las combinaciones vienen muy bonitas hasta con su bolsa o con su cartera, sus zapatos vienen con sus accesorios ya listos para que los puedas usar y que siempre tenemos a la moda para este verano, luce bonita y elegante con estos conjuntos maravillosos de señor, señora elegante y señora grande, espero que te gusten y los puedas compartir con tus amigos o que me puedas compartir con sus amigos aquí, así de bienes, espero que la disfrutes y nos vemos en el siguiente video, hermosos, señoras y señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!